¿Qué? Lamento de sal ¡Al barito de luna! Buenas noches, Madrid He tenido un grupo que era Cincinnati y luego participó en La Voz En La Voz, o sea, yo lo sé porque en TikTok He escuchado a Cincinnati que te va a gustar Abre esa palita Pero ya ha desaparecido No hay ninguna Y aunque perdí la pena Recuperé Pero esta vez ¡Hey! Llega 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 Saquemos por la ventana Lo que pase de mañana Yo sé lo mejor de este vino Ya repito que yo quiero todo contarte Darte mil besos y enamorarte Verte, tenerte y en miércoles amarte tanto Te juro ¡Hey! Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuándo Toda la vida es plena Toda la vida es plena Como mi flor cualquiera Yo quiero darte mi amor Toda la vida ¿Quién me lo caiga? Tú me has llevado todas las horas Yo quiero todo contigo Perdí de ser una playa hasta que el sol se vaya Y la luna es el destino Tú me has llevado todas las horas Y la luna es el destino Yo no me siento perdido Sentimos por la ventana Que lo de mañana Yo sé lo mejor de este vino ¡Hey! Tiene que repito que yo quiero todo contigo ¡Hey! Yo quiero todo contigo Maldita, la fuente Carlinas en una playa Es el sol Y la luna es el destino ¡Ah! Tú me has llevado todas las horas Yo quiero todo contigo Yo quiero todo contigo Perdí de ser una playa Hasta que el sol se vaya Ni la luna es el destino ¡Maldita, la fuente! ¡Luna! Es la luna Es el destino Maldita, la juventa Están la... ¡Maldita, la juventa! ¡Sí! ¡Maldita, la juventa! Yo solo eres mi amor Quieren el mucho que yo quiero todo contigo Goy la pano, güey Todo contigo Por la mano Porque cuando es la última ya Yo no repito que yo quiero todo contigo Padre, muchísimas gracias A ver esa palma de arriba, ¿cómo sueña? Cántala, por favor Te va a ayudar a la paleta Se da un plazo Las dos veces Se da un plazo La de juramento Escriba tu nombre Escriba tu nombre Pero es un plazo Las horas que me quedan Me encuentro un mundo Para que te vienas ¡Fuerte! Quiero veré De soñar por las estrellas Quiero ser de tus años de... ¡Arriba todo el mundo! ¡Fuerte! 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 Can't all this time